hola qué tal vengo con un nuevo vídeo y es para hablar sobre el inconformismo que tenemos porque la plataforma de uber se va en nuestro país ya que uber se va de nuestro país quiero regalar unos tips a esos taxistas para que presten un buen servicio oiga usted amigo taxista respetemos a los consumidores al usuario uber siempre respetaba a los a los usuarios nunca les le salían con grosería como sea taxista antes de salir a un servicio procure bañarse éche se perfume no esté hediondo a sol aceptar si los conductores de uber siempre permanecían consulta con su carro oloroso a rico vístase como si fuera para la oficina los conductores de uber siempre están con buena presentación personal acuérdese que ese su 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 trabajo sea justo en los precios no muñeque el taxímetro uber siempre cobra el precio que está establecido en la plataforma no exagere no fume ni diga grosería dentro del taxi no se ponga a llamar por teléfono como si fuera como si estuvieran cuadrando un robo contra uno ya a uno se ponen a llamarlo así y uno piensa que lo van a robar no se ponga a hablar por teléfono no es que a tie si se le quedó un paquete a una persona dentro del taxi devuélvalo los uber cuando se le queda un paquete algún bolso ellos vuelven donde llevaron a la persona y se lo entregan al dueño de su de su material pero los taxistas no no hacen eso devuélvalo tenga cultura ciudadana tenga la identificación suya no tenga la de su compañero gracias a dios la plataforma uber tiene la identificación de cada usuario si lo para en un servicio no diga a ya no voy porque si usted está trabajando es porque está dispuesto a ir a cualquier parte de la ciudad no se ponga a restringirse del servicio que le sale bueno ya para terminar amigo taxista el problema no es uber el problema es usted por su pésimo servicio bueno ya para terminar